Música Hola amigos, yo soy Noé Díaz, soy bajista de Hada de Beng ¿Qué tal? Yo soy Draujaluk soy el baterista de Hada de Beng Yo soy Ana Santor, vocalista de Hada de Beng Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Aluc, guitarra de Hada de Beng Ahora cuéntenos un poquito sobre la historia de Hada de Beng ¿Cómo se formaron? ¿Cómo surgió la idea de todo este concepto que traen? Bueno, esto ya lleva varios años de historia en realidad hace años nos juntamos, Daniel Noé y yo empezamos a hacer nuestros pininos como banda y fusionamos bastante bien más allá de la música también en la camaradería y entonces empezamos a fluir muy padre hemos pasado como una larga historia en evolución en cambios no hasta nombres no empezamos con el nombre de Hada de Beng pasamos por varios más antes de llegar a este pero pues las ideas musicales y las metas de hacer algo bueno con esta unión de hermanos que tuvimos pues hasta la fecha aquí viene A ver, cuéntenos un poquito sobre esos nombres que tuvieron anteriormente y ¿cómo fue esa evolución? Pues mira empezamos como la mayoría de las bandas amateur nos juntamos y dijimos vamos a tocar unos covers y sacamos algunas composiciones a ver qué pasa y justo iniciamos tocando conocimos a Noel tocando en una banda que se llamaba Reptil y tocaba como heavy metal en español onda de plata blanca de ese estilo y nosotros la verdad Draug y yo somos hermanos de pronto no estábamos tan de conocimiento del metal sinfónico y eso empezamos a incursionar en metal y lo hacíamos un poco como nos daba a entender el asunto oyendo metálica pantera y esas cosas al juntarnos hubo esta como de pronto y si hacemos esto empezamos a fluir un poco más de la parte original y hubo quien nos dijo de pronto suena como a lacrimosa ¿cómo es? y yo dije ¿qué coño es lacrimosa? y ya nos pusimos a investigar ellos ya lo conocían más o sea ellos sí tenían más conocimiento de eso y yo dije no o sea cuando oí orquesta con voces femeninas me voló la cabeza automáticamente sin quererlo o sea sin asignándolo la gente nos empezó a ubicar como en un asunto gótico ¿no? que nosotros no nos asignamos o sea no fue como que digamos vamos a hacer góticos ahora hagamos esa música más bien nos apasionó el género y lo empezamos a hacer y solito nos fuimos ubicando en el medio sin etiquetarnos nosotros entonces en ese tiempo nos llamábamos Vela así como como de Vela Lugosi pero lo escribíamos como Bella y de pronto el nombre como que no cuajaba como que de pronto en los conciertos la gente no sabía si decían La Vela o Bella o Vela o qué están queriendo decir y total que en ese tiempo pues surgió como muy fuerte la idea de hacer todo original de literal empezar a componer y pues echando como ojo de libros de algo de literatura de pronto caímos como en este conocimiento de las bandas que tienen un concepto hacia lo fantasioso lo épico lo medieval dijimos o sea si ya conocíamos antes el gótico de pronto conocerlo sinfónico fue así alucinante ¿no? y pues yo estaba estudiando música y me gustaba mucho la parte de orquestación cuerdas violines todos esos instrumentos y empezamos a generar la idea de y si hacemos un cuento en donde de pronto lo empecemos a musicalizar y de pronto haya un concepto y que la historia nos lleve por las canciones etc obviamente pues estamos hablando hace muchos años no teníamos casi nada de experiencia pues si hacíamos lo que podíamos y era como pues a ver esta rola en dónde queda ¿no? a ver dónde la acomodamos de la historia y de pronto empezó a cobrar forma y justamente al al pensar en el concepto original dijimos vamos a ponerle un nombre original no pongamos un nombre de algo que existe entonces creamos la historia de las hadas de Benj ¿no? pensando en las hadas como en este sentido de fantasía y Benj era el nombre de un demonio que tenía oprimidas a las hadas nosotros lo conceptualizamos como en esta idea de de los sistemas opresores y nosotros estamos en contra de este sistema ¿no? bien sabemos que que la música y sobre todo el metal mexicano está oprimidísimo en México ¿no? o sea literal es muy difícil volverlo comercial y nosotros dijimos ¿por qué no conceptualizamos todas estas dificultades de hacer música de tocar este género? le ponemos un nombre ¿no? y a nosotros mismos nos asignamos como estos seres que están luchando por salir de ahí entonces de ahí partió la historia la historia yo siempre lo he dicho que se va escribiendo conforme nosotros vamos viviendo la vida de Hada nosotros tres somos fundadores han pasado muchos muchos integrantes pero nosotros seguimos al pie del cañón como sosteniendo la banda desde el principio que creo que Hada de Benja ahorita ya se mueve por sí solo más que por los integrantes por su concepto ¿no? entonces pues ha sido una fortuna de pronto tener músicos muy buenos de pronto hemos tenido malas experiencias pero la base aquí estamos ¿no? siempre siempre sólidos y pues ya ese fue el aterrizar a este género ¿no? ya no nos quedó otra más que aceptar que éramos metal sinfónico que teníamos algo que ver con todo ese movimiento oscuro y pues la verdad es que estamos apasionados por eso sí ya ya cero limitantes nos pasa que ya afortunadamente la banda cobró su propio sonido que ya no cuestionamos mucho lo que hacemos sino nos dejamos ir con las canciones y las composiciones ya normalmente aterrizan muy bien en el concepto ¿y en qué momento deciden transformarse también físicamente? pues que todo fue como que toda una evolución ¿no? la banda pues lleva pues poquito más de 20 años y este pues en un principio pues era como dice Dani este pues un metal más gótico ¿no? luego pues ya empezamos a conocer lo sinfónico y entonces entre esas mezclas y en las ideas que teníamos de hacer un cuento o una historia entre cada canción porque cada canción de cada disco es una es una historia ¿no? se va entrelazando ahorita llevamos tres discos este y cada una de las canciones va entrelazada una con otra así como va el orden de los discos así va el orden de la historia y y este entre que empezamos a armar la historia pues empezamos a debrayarnos ¿no? a ver en los personajes ¿no? y dentro de esos personajes cada uno tiene su papel entonces quisimos llevar esto pues más allá ¿no? de lo que pues hacen muchas bandas ¿no? de que ah pues yo soy pues nada más el baterista ¿no? pero no lo quisimos llevar así más una onda más profesional y más profunda en la banda dentro de la banda y cada uno tomó un papel dentro de la historia entonces cada personaje ajá la imagen de cada uno de nosotros tiene mucho que ver en la historia hay un cuentacuentos en en youtube que empezamos a hacer en el canal de youtube de Ada de Beng y y ahorita ¿en qué capítulo vamos? estamos terminando lo estamos manejando ya como temporadas así tal cual nos emocionamos y dijimos vamos a hacerlo como temporadas y cada canción literal es un episodio ¿no? nos dimos cuenta y bueno esto también es algo intencional que las letras son un poco subjetivas no son literales porque nos gusta también que de pronto la gente pueda tomarlas para ellos y decir esta como que me hace sentir esto y esta seguro habla de esto y a lo mejor la historia literal no lo permite entonces dijimos vamos a poder o vamos a tratar de hacer los textos a manera de que sean pues no directos ¿no? como un poco ambiguos pero si están diciendo la intención del capítulo entonces lo que hacemos en este cuenta cuentos es que si contamos la historia tal cual con los nombres de los personajes incluso el narrador es uno de los personajes que literal está contando la historia de los las hadas que decidieron revelarse no se los voy a spolear mejor vean el canal de youtube pero la trama justo habla de estos seres ¿no? que son las hadas que le pertenecen a este demonio que se llama Ben que es como un tirano en un reino y justo la historia la vamos capitulizando igual de cada una de las canciones pero el tema musical que tomamos de fondo de los videos es parte de la música de los discos o sea no es la canción de metal sinfónico pero orquestamos como si estuvieramos musicalizando cine orquestamos con los mismos temas musicales con las mismas armonías mismos pasajes musicales entonces la gente cuando los oye puede reconocer la canción o sea quizá no textual porque no es la canción textual no tiene textos de entrada o sea es pura música pero la gente puede de pronto si oye el disco que el capítulo tiene el nombre de la misma canción o sea es canción con su capítulo la gente puede oír la canción después ver el capítulo y lo va a relacionar perfectamente bien en sus intenciones en qué quiere decir y nos ha pasado mucho afortunadamente que hay gente que nos ha dicho ah ya entendí de qué hablaba la canción o sea como que y a lo mejor está padre pero les asienta mucho el concepto la canción cobra su significado al 100% entonces ahorita nosotros tenemos estamos ya empezando a componer el cuarto disco en los cuentacuentos estamos por terminar el primero o sea estamos ya en la última canción del primer álbum que son yo lo veo como capítulos literarios el primero es el canto de las hadas que es el nombre de nuestro primer disco después es en la búsqueda de cristal es la segunda temporada tercera despertando la verdad y ahorita estamos en la creación del cuarto entonces justo en el canto de las hadas ya vamos en el penúltimo capítulo entonces ahí si lo quieren ver seguramente les va a gustar también cabe mencionar que la producción de esos cuentacuentos está hecha al 100% por nosotros tiene ilustraciones hechas a mano que están ahí como dando un poco de forma y paisaje a la historia el narrador pues es uno de los personajes la historia es escrita por nosotros o sea literal estamos así como dice Noem muy acertadamente decidimos tratar de llevarlo a más no solo quedarnos en la banda de rock sino decir si vamos a decir algo digámoslo completo no nos quedemos a medias y creo que este cuento es ideal ya con los años podemos tener mejor producción alguien algún director de cine se interesa y quiere hacer la película nosotros pero aparte claro venden la historia musicalizan la película y ustedes hacen todo de hecho el plano original era o es más bien crear un libro o sea se está escribiendo el libro no como los cuentacuentos que son un texto mucho más digerible incluso hasta para niños creo que están padrísimos tienen un lenguaje muy como pues muy digerible muy amable exactamente el libro si ya es un poquito más profundo mucho más literario y la idea es que nosotros al cierre del quinto disco que es nuestro último capítulo de esta parte de la historia hagamos el libro que hagamos una edición física donde vengan los cinco discos y eso va pues ya esperemos estamos en el proceso de ese material que el plan justamente es que la gente pueda poner el disco y leer el libro al mismo tiempo y se interactúen los dos entonces eso es el concepto como de Ada más o menos escuchando primero el disco ahorita me viene a la mente es como cuando lees un libro primero y ya después ves la película como que primero echas a volar tu imaginación y ya después viendo la película pues ya dices ah pues iba por aquí si tienen perfecta relación ambas cosas tanto el cuentacuentos como la historia en el libro como la música definitivamente y en cuanto a la otra parte de esta evolución o transformación que hemos tenido creo que hemos tenido suerte de acercarnos a otras áreas de las artes escénicas y fue lo que nos permitió como llevar más allá una transformación física de nosotros no nada más como toda esta historia y las cosas que hemos hecho sino ya realmente caracterizarnos para ser esos personajes que recientemente en los últimos eventos hemos estado procurando ya que se muestren estas caras y a partir de ahora pues seguirá siendo así entonces el tener ese contacto con más artes aparte de la música pues es lo que nos ha permitido también a nosotros evolucionar y transformarnos a este nuevo concepto de Ada Venka ¿y cómo se siente la voz femenina en este proyecto? bueno pues yo conozco muy bien la historia porque pues antes de cantar oficialmente parada yo estuve en el equipo de trabajo de estos cuentacuentos entonces pues sí me siento muy pues sí siento que ahí va la historia ¿no? como que sí se siente parte de mí aunque no es tan tan de mí de mi creación ¿no? yo la verdad es que disfruto mucho tanto lo escénico esto de de caracterizarnos por completo de tener un personaje de subirte al escenario y de pronto sentir que das un poco más de lo que eres si no estás transmitiendo cosas que a la gente le vienen bien pues es increíble la verdad es es muy bonito ser parte de este proyecto y arriba del escenario tú eres como la cuentacuentos no bueno sí pues sí tú eres la responsable de transmitir sí claro claro que sí verbalmente sí yo creo que todos tenemos una responsabilidad grande al subirnos al escenario porque al cada quien hacer nuestra parte pues es como realmente se transmiten las cosas ¿no? ¿y cómo adopta cada uno su personaje con su instrumento? pues es que desde la historia desde que se escribió nos dimos a la tarea de cada quien buscar su personaje ¿no? así por decir yo dentro de la historia soy un forjador de armas entonces yo mi vestimenta pues traigo mi hacha traigo mi mi traje de piel así como un guerrero forjador ¿no? así traigo toda la pinta de de asesino casi casi sí entonces este y es muy padre porque te metes en tu papel ¿no? la misma música te hace que te metas en el papel que te corresponde y en la caracterización tratamos de pues de hacerlo lo más profesional que se pueda hemos trabajado con gente profesional de artes escénicas y ahorita en este último evento pues lo vamos a trabajar nosotros así solos sí hemos ahí practicado ahí aunque luego quedamos como payasitos pero se ha mejorado mucho pero todo va todo va fluyendo y va a quedar pues de lujo en este en este último evento que vamos a bueno en este primer evento del año va a ser una buena presentación y bueno aquí un paréntesis a ti Noe te hemos visto con Ercebet con Altanos en la batería y en este proyecto en el bajo cuéntanos qué fue primero para ti el bajo o la batería esa sí es una buena pregunta muy difícil muy difícil sí y una historia curiosa porque yo entré a Ada de Beng este tocando la batería también sí ahí entre que hubo fusiones y y este estuvimos ahí de hecho Drawer que era el baterista era el bajista sí él era el bajista de hecho sí entonces este ahí entre las locuras que se nos ocurrieron él se pasó a la batería y yo al bajo y ya de ahí pues creo que nos acoplamos bien ya yo me quedé en el bajo por cierto también pues me gusta me gusta mucho pero así si me dieras a elegir de entre batería y bajo después de la entrevista se sale se sale de Ada mira si lo vemos por practicidad prefiero el bajo porque no tengo que no tengo que cargar nada si no pero la batería si este si me encanta la batería así me ahí saco todo 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 el estrés todo todo lo que traigo emocional ahí sale en la batería si el bajo si lo disfruto mucho la verdad también de hecho siento que en escenario pues es más visual andar acá en el bajo pero la batería siempre están allá si exacto pero la verdad es que los bateristas creo que llevamos una carga muy pesada dentro de una banda porque tenemos que llevar tanto el tiempo como el ritmo todo si el baterista la riega todos la regamos si y ahora tú cuéntanos cómo pasaste del bajo a la batería pues igual fue curioso el asunto la verdad es que no sé si han visto tocar el bajo a Noé pero es un monstruo tocando el bajo entonces también parte del cambio es que aprovecháramos las habilidades de Noé en el bajo yo empecé en ese instrumento y no nío que me gusta pero mis actividades físicas son más hacia cuestiones de golpeo yo soy peleador de artes marciales todo eso entonces está súper ligado y me dio como esa posibilidad de explotarlo dentro de la música esas cosas entonces fue por lo que yo me empecé a acercar más a eso aparte de que pues tuve una experiencia de las primeras veces que escuchaba grupos en vivo de igual nos dan de conocer un grupo ya hace años que se llama Trolebus pues mis amigos de ellos y el baterista empezó a ser mi maestro de batería y a raíz de ahí me enamoré de ese instrumento entonces como que hacia allá fue el asunto y ni siquiera fue tan pensado como que se fue dando no fue si dijimos explotar ciertas habilidades pero fue como muy natural la transición no fue así de si o si o si no se va uno se va al otro no pasó nada así entonces como dice Noé pues se fusionó bien más aparte pues acá con Daniel pues que siempre ha estado pues como esa otra parte del engrane haciendo funcionar las cosas se nos dio bastante ¿Y tú siempre has estado en la guitarra? Sí pues mira soy guitarrista pero más que ser guitarrista soy compositor entonces literal yo me dedico a hacer música música para teatro música para escena entonces y estudié composición y como tal la guitarra la toco desde niño y nunca la estudié como formalmente pero pues era donde ahí baseaba todo lo que lo que salía de mi cabeza todo lo que podía componer afortunadamente con el tiempo nos hicimos de un estudio propio en donde ya pues podemos producir música pues una vez haciendo eso para mí la guitarra sí es mi instrumento pero crear es donde ahí me literal fluyo al cien sentarme al cinte escribir partitura hacer orquestas violines coros todo eso que normalmente es lo que ya amalgama a la banda yo siempre he creído que la guitarra eléctrica es como un recurso más que pensar en un objetivo de una banda sé que a lo mejor muchos metaleros me van a aventar una botella pero creo que la guitarra es un recurso de mucho poder creo que músicos como Beethoven Tchaikovsky Brahms todo eso si hubieran tenido una guitarra eléctrica la hubieran puesto ahí a fuerza porque creo que lo que hace es dar una dinámica de mucho poder entonces como tal nosotros casi siempre componemos la música y después en el ensayo la ajustamos a ver qué va a tocar Noé qué ritmos ponemos qué metemos en la voz qué lleva la guitarra qué necesita la canción más que pensar como de pronto en el metal se hace en metal más clásico que se piensa en los riffs de guitarra y a partir de ahí a ver qué le metemos sino acá se crea la pieza la voz la orquesta las melodías armonías etcétera y de pronto es como ahí necesita la guitarra ahí necesita el empuje ahí necesita un solo de bajo nosotros hemos tenido dos guitarras en algunas épocas de Hada pero la base siempre hemos sido hablando de cuerdas Noé y yo y justo es eso es como un como un malabar como un literal como si escucharas una una orquesta y estuvieran los instrumentos cada quien jugando por su lado pero a la vez se amalgaman y esa es justo la idea de no darle un protagonismo a un instrumento sino pensar como como dicen pensar en el bien mayor que el bien mayor es la canción no las piezas es lo que nos importa ahora que necesita la pieza entonces como tal la guitarra pues lo veo así es un recurso que es maravilloso pero sí yo soy más compositor que que guitarrista y en la voz ¿cómo te preparas Ana? ¿cómo le haces para estudiar para llegar a crear esas interpretaciones? Pues como yo al entrar a la banda ya existían las canciones pues sí tuve que ajustar mis recursos para lograr hacer todo lo que hacen las voces de Hada ¿no? las líneas de voz de Hada son muy complejas de cantar ¿no? o sea son canciones muy dinámicas tienen muchísima dinámica entonces pues de pronto hay que utilizar un recurso hay que utilizar otro hay que aprender otros recursos y pues ahorita me he dedicado completamente a eso digo afortunadamente pues los ensayos me vienen muy bien y pues conozco las canciones a la perfección entonces pues más bien a práctica hacia el maestro entonces eso es lo que lo que nos puede llevar al éxito y ahorita se van a presentar en el festival pagano cuéntenos un poquito sobre el festival ¿qué les llamó la atención de este festival? ah bueno pues si es un festival que va a ser en reforma ¿no? me parece expo reforma este va a haber este expositores va a haber varias bandas de estilos medievales folk va a ser más una onda más acústica si nosotros vamos a estar el día 17 porque es dos días 17 y 18 de febrero nosotros estamos el día 17 y nosotros cerramos el evento el día 17 pues ahí ya estamos montando un show este vamos a tenemos unos invitados ahí para es un poco sorpresa la cosa no voy a ventilar mucho pero va a estar muy bien va a ser la tercera vez que nos caracterizamos por completo habíamos tenido conciertos pero solo era como una como una muestra ¿no? de nuestro personaje ya sea que nos nos caracterizamos una parte pues no no del todo este pues dejábamos ver nuestro personaje pero en este evento si nos van a ver así nuestro nuestro personaje este que 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 está dentro de la historia ajá sí claro este pues va a estar muy bueno el festival tiene un costo de 150 pesos el boleto ¿y dónde pueden conseguir los boletos? en boletia ahí lo pueden este adquirir me parece que ahorita hay promoción no sé bien el precio pero pero ahí si pueden checarse ahí en el link de está anunciado ahí en la en la página de la banda ahí métanse y compren sus boletos de hecho de hecho creo que hace bueno este tipo de eventos nos han ajustado ideal al grupo ¿no? porque tuvimos la fortuna de estar el año pasado finales del año pasado en el Viking Fest se hace ahí en la Marquesa y o sea literal era como adentrarnos en la historia ¿no? o sea la gente caracterizaba el paisaje fuego rituales bodas vikingas o sea todo era como ideal ¿no? tomamos hidromiel literal comimos puerco asado creo que de pronto estos estos eventos que la verdad están increíbles conceptuales o sea literal que juntan a la gente que pues tiene este tipo de gusto y de pronto le dan ese espacio para decir aquí tú eres eso ¿no? eso que que anhelas ser o que sueñas ser o que a lo mejor tú internamente eres y no lo puedes demostrar en la sociedad justo eso eso está reforzando mucho nuestro concepto ¿no? nos vienen muy bien nosotros tenemos un un lema que hemos arrastrado desde que inició que es somos guerreros no esclavos y como tal nosotros lo llevamos a un plano sistemático ¿no? como decir no podemos ser esclavos de los sistemas somos algo dentro algo que vale mucho adentro y que eso tiene que ser mostrado ¿no? eso tiene que darse a notar y eso se lo tratamos de transmitir a nuestro público que tengan esa fuerza esa libertad ese empuje de decir yo soy guerrero no soy esclavo ¿no? entonces justo estos eventos pues te permiten cañones o no creo que son ideales entonces hay para los que nos quieran invitar a otros eventos de esos estamos puestísimos y pues también también la idea de que la gente que va a ir se dé la oportunidad de pronto de caracterizarse de de ser lo que a lo mejor no pueden ser día a día porque los sistemas apestan pero lo que hay adentro importa entonces háganlo en estos tipos de eventos creo que es ideal y cómo ven a su público cómo lo sienten qué les han expresado sobre su música pues tenemos gente que desde que empezamos nos sigue somos afortunados porque pues el camino de Ada no ha sido fácil como comentaba Daniel pues gente ha llegado gente se ha ido y eso pues sí llega a afectar a veces a las bandas pero hay gente que siempre ha estado a nuestro lado y eso nosotros lo agradecemos mucho el hecho de que independientemente de quien esté ellos apoyen es lo que ha hecho que se vuelva aún más fuerte el concepto más que los integrantes como decía Daniel pues no somos un bajista un baterista una cantante un guitarrista sino somos Ada de Benk y Ada de Benk está por encima de cada uno de forma individual entonces ellos lo han aceptado y pues es lo que a nosotros también nos da fuerza para poder seguir trabajando en esto y por último inviten a la gente a que los vean a que los escuchen en vivo a que los sigan a que vean los cuentacuentos todo lo que ustedes quieran pues creemos que es un concepto que tiene que llegar a más gente muchas gracias de hecho saludos a la comunidad de Benk que son la gente de la que habla mi hermano pero también pues ojalá lleguemos a más gente que pueda sentirse cómoda con el concepto y hacer lo propio distribuyan la música o sea literal si les agrada pásenla de voz en voz creemos que estamos en la era de los likes y de los todas las reacciones y redes sociales pero por ahí escuché a alguien algún músico de hace muchos años decir que en los viejos tiempos era que te oyeran y les gustara punto y entonces la voz era más importante el decir escucha esta banda vamos a ver esta banda entonces nosotros somos todavía fieles a que el concepto se transmita si tenemos todas nuestras redes donde pueden encontrar nuestro material pero siempre van a ver el mismo concepto en el caso del canal de youtube este el cuentacuentos posiblemente les le puede interesar a otro rango del público de sus hijos la gente que le gusta la literatura creo que si nos hacen una crítica va a ser bienvenidísima no no tiene que ser una buena crítica todo nos nos ayuda a reconstruirnos y pues ahí estamos no sé las redes sociales y las bueno nos pueden buscar en facebook instagram y tiktok como ada de beng oficial también quisiera mencionar que este concepto que tiene ada es muy fuerte entonces pues es bien padre ser parte de esto y no hablo solo por nosotros sino por toda la gente que nos escucha toda la gente que se levanta todos los días y cree que es guerrero y no es clavo justo esta parte y pues síganos sí amigos y apoyen al talento mexicano a las bandas de metal mexicano hay muy buen material por escuchar muy buenas bandas mexicanas ellos tienen un nuevo proyecto también está ah pues están ellos tres se llama galileo es bastante recomendable y este pues nos vemos en el ¿qué? paganfest festival pagano luna madre sí ahí nos vemos amigos por cierto estamos también el 13 de 16 de marzo en el chopo ahí estaremos también todos todos los conciertos próximos de ada que vean vamos a estar caracterizados hay algunas propuestas escénicas con más personajes ya lo verán sí no se lo pierdan porque va a estar bueno todos están anunciados en nuestras redes sociales ahí pueden encontrar toda la información que necesiten y si llegan a tener alguna duda pues mándenos un mensajito y nosotros les respondemos con gusto también mucho un saludo y mucho agradecimiento a nuestro equipo de trabajo está por ahí el pollo ruiz que es nuestro fotógrafo captura todo en cámara lo que mencionábamos de las artes escénicas en algún momento estuvimos ahí trabajando con los santos difuntos una compañía de artes escénicas muchas gracias a Israel Velasco que también él fue un gran maestro de la caracterización y él es un actor bastante bueno que nos transmitió mucho del trabajo escénico que ahora tenemos está Nan Melchor que está ahí en nuestra logística del grupo pues ya verán a los actores Bruno saludos 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 sí pues muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio y por hacer este tipo de entrevistas para dar difusión a pues al talento mexicano ustedes están justo haciendo esa parte que necesitamos también muchas gracias muchas gracias 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 gracias